Sí, sí quiero presentarte dignamente con el honor que mereces a toda la audiencia. Yo quisiera que todo mundo se pusiera muy atento porque hoy, bueno, tenemos a Normita González, una persona muy preparada, una persona, ustedes van a escuchar, muy ocupada también, por cierto, porque yo le había pedido que nos diera un entrenamiento y pues siempre tiene mucho trabajo, pero el día de hoy se dio la oportunidad en el tiempo de apoyarnos, a lo cual yo te agradezco muchísimo Norma porque yo sé el mensaje que nos vas a dar, yo sé la manera en que vas a influir en nuestros corazones, en nuestras vidas, por toda la capacidad que tienes y quiero decirte que respeto mucho el trabajo que haces, respeto mucho todo lo que haces en la Ciudad de México por apoyar a los grupos y decirte que estoy muy orgulloso de ti. Agradecerte, agradecerte que estés aquí con nosotros y que toda la gente te va a escuchar con mucho respeto. Así es de que, gracias Norma y les dejo con ustedes a Norma González, ejecutiva Rubí de nuestra compañía, para que iniciemos nuestra capacitación. Te dejo el micrófono y gracias nuevamente. Gracias a ti, apá, qué bonita presentación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, mucha gente me dijo que cómo era, hoy en la mañana en mi presentación de las oficinas, me dijo que como que de qué se trataba esta presentación, como que fluir en el negocio. Y bueno, simplemente es compartirles una disciplina que yo aprendí hace muchos años y que tengo de maestra aproximadamente nueve, que me recibí en esta disciplina, que se llama Aplicación Mental. Y pues sí les quiero compartir que mi vida es antes de Aplicación Mental y después de Aplicación Mental. Entonces, en esta ocasión, quiero utilizar esta disciplina enfocada al negocio. Porque si bien muchas veces hemos escuchado infinidad de charlas en donde nos motivan, en donde nos dan diferentes sistemas para salir adelante, pero siempre como que hay algunas personas nos empatizamos con unos métodos y otras con otros. Esto es un método más que espero que esta información les sea de verdad de mucha utilidad. La disciplina en donde me estoy basando se llama Aplicación Mental. Mucha gente se funde con Control Mental, no, absolutamente no tiene nada. ¿Me escuchan, verdad? Muy bien. Esta información fue desarrollada con la idea de transmitir el conocimiento del poder del pensamiento a quienes están en la búsqueda. Tenemos actualmente un sinfín de opciones en donde esto ya se nos oye como que más común, esto del poder del pensamiento. Entonces, bueno, para quienes están en la búsqueda y aún no lo han encontrado, esta es una opción. Aplicación Mental es una disciplina que estudia la mente de forma integral para el conocimiento de uno mismo y nuestra relación a la vida. Es un modo especial y diferente de autopsicoterapia, de gran utilidad para la resolución de toda clase de problemas. A mí me gusta mucho porque su característica más importante es su enfoque eminentemente práctico, fíjense que aquí voy a hacer un alto porque, como les repetía, yo he asistido a sinfín de cursos en donde sí nos aportan muchísimo. Sin embargo, llegas a tu casa y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Entonces, su enfoque eminentemente práctico de esta disciplina va dirigida a la aplicación cotidiana. Se encuentra libre absolutamente de todo tipo de tendencias esotéricas, místicas, sectarias o religiosas. Únicamente está basada solo en razonamiento deductivo. ¿Qué pasa? Cada que le cambio me salgo, pero bueno, estamos contactando rápidamente de nuevo. Aplicación mental dice que es de gran importancia entender la ciencia de la vida. Pues si la entendemos, eliminaremos todas las fantasías y creencias acerca del destino a la suerte. Razonar correctamente ha sido muy difícil porque las premisas que tenemos son duales. ¿A qué se refiere con esta aplicación mental? A que le damos realidad a lo bueno y lo malo. A que pensamos que lo correcto es relativo. Muchas veces hay incluso frases hechas de lo que no es bueno para ti tal vez sea bueno para mí. Y siempre le estamos otorgando cierta relatividad a toma de decisiones, a conceptos, etcétera, etcétera. Por esta razón podemos llegar a conclusiones buenas o malas cuando tenemos este tipo de premisas duales. Esto se debe a que siempre, por toda la vida, desde los inicios de la humanidad, hemos aprendido en base a creencias y entonces vamos apoyando las definiciones y los conceptos. Creencia es todo aquello que acepto como verdad sin haberlo comprobado como tal. Entonces se trata que vaya cambiando yo las creencias por certezas. Muchas veces creo en cosas que no son erróneas ni equivocadas. Pero en el momento en que las analizo, las meto a mi conciencia, las razono, entonces se trata de convertirlas, de dejar que sean creencias y convertirlas en una certeza. En cuestión del negocio, fíjense que aquí hay una situación muy importante. Cuando nosotros estamos en una presentación, vemos el testimonio de un líder en donde nos comparte los éxitos que ha tenido en relación a su cheque, en relación a el estatus, en relación a los viajes que ha obtenido, pues toda la gente que estemos observando, por supuesto que se nos antoja y decimos, yo quiero, claro que también quiero lograr eso. Posteriormente nos enteramos del sistema, el proceso que tenemos que hacer para llegar a eso y decimos, claro que me empato con la idea, por supuesto que yo lo puedo hacer. Sin embargo, fíjense que es un deseo de dientes para afuera. ¿Por qué digo que es un deseo de dientes para afuera? Porque sí lo queremos, de momento claro que lo queremos. Sin embargo, en la vida cotidiana resulta que tengo que hacer cierto trabajo que muy en el fondo no estoy dispuesto a hacer. Entonces, cuando nosotros estamos ante una motivación de alguna presentación de algún líder o que vemos la presentación del negocio y nos motiva y decimos, sí quiero eso, en realidad tenemos que pensarlo dos veces. Porque les repito, de momento sí lo queremos, pero en la vida cotidiana resulta que no estoy convencida de hacerlo. Entonces, el deseo, en el momento, ¿qué creen? No sirve. Por eso es que pasan los días y me voy llenando de frustración al no lograr eso que supuestamente, entre comillas, deseo. Lo único que sirve, el único tipo de decisión que sirve para este negocio es, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr mis objetivos. No se trata de, le voy a echar todas las ganas, no se trata de, ahora sí voy a probar y me voy a organizar mejor y voy a intentarlo nuevamente, pero con más disposición. ¿Qué creen? Eso no sirve. La única decisión que sirve es, estoy dispuesto a... ...en qué me voy a apoyar para poder tomar esas decisiones. Miren, para no tener esas conclusiones buenas y malas, lo correcto, el acierto, lo que verdaderamente sustenta es la edad, el entendimiento, la sabiduría, la comprensión, la tolerancia, el perdón, el amor, la abundancia, la salud y la juventud. Porque esto es el hecho y es natural, es inherente al ser humano y es nuestra herencia magnífica. Ahora simplemente somos herederos mancomulados de todo lo bueno que hay en el mundo, simplemente como una herencia, hay que reclamarlo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues sí, Norma, sí, claro que lo mejor es la verdad, el entendimiento, la comprensión, todo esto, pero ¿cómo lo activo? Vamos a ver cómo lo... El señor, el doctor Fineas Quimby, era un doctor que fue el primero que pensó que el origen de todas las enfermedades era psicosomático. Fíjense que él era un médico muy renombrado que se dedicaba a hacer giras para ayudar a la gente en donde había epidemias, en donde había situaciones de desastre. Y una vez, en una isla del Pacífico, estaba ahí ayudando para una plaga y entonces resulta que se les terminó la medicina. Y entonces dijo, no, yo no puedo avisar que se nos terminó la medicina porque va a crear una situación de caos impresionante. Entonces le dijo a sus asistentes que hicieran, porque la medicina era tipo unos chochitos. Y entonces les dijo a sus asistentes, ¿saben qué? Vamos a hacer esto y vamos a dárselos porque es mejor que se empiecen a morir sin conciencia a que sepan que ya no hay medicamento porque se va a armar un caos impresionante. Y yo sorpresa, que la gente no se murió. Entonces, a raíz de ahí, Fineas Quimby empieza a hacer diferentes estudios en donde se da cuenta que había mucho de la situación mental, de la situación psicosomática para manejar las enfermedades. Entonces, con estos estudios, años después la señora Mary Eddie Baker, parece el nombre de la de los hot cakes, pero así se llamaba, Mary Eddie Baker, mejor conocida como la señora Eddie, toma los estudios de Fineas Quimby, los acrecenta, empieza a aprender y a tener tal dominio de su cuerpo que ella quería hacer exhibiciones para obtener dinero y enseñar a la gente esto que había aprendido. Ella tomaba, aprendió a tomar veneno, de diferentes tipos de veneno, y tenía tal dominio de su cuerpo que no le pasaba nada. Entonces, ella quería enseñar a la gente porque no era, ella estaba convencida que no era una situación personal, que no era una situación individual, que todo el mundo podía aprender a tener ese dominio de su cuerpo, pero imagínense, a fines de los 1800, como que este tema era un poco, poco comprensible, si ahora nos cuesta trabajo entender. Imagínense en esa época. Ella creó, por consejo de sus allegados, una ciencia que se llamó ciencia cristiana, en donde ella enseñaba a tener este dominio del cuerpo para, enfocado para curar enfermedades, y además, así nadie la cuestionaba, e inclusive podía conseguir hasta donativos. La señora Eddy sigue con esta enseñanza cuando un filósofo ya muy contemporáneo, estamos hablando de principios de 1900, William W. Walter, él estaba siendo un filósofo muy, muy contemporáneo, empezó a hacer este tipo de estudios, pero un científico muy serio, de esos que les llamamos escépticos ahora, ¿no? Entonces, había de los estudios de la señora Eddy, pero él, como le puso ciencia cristiana, él creía que tenía una parte de charlatanería, entonces no le hacía mucho caso a la señora Eddy. Sin embargo, una vez caía enfermo, la señora Eddy lo busca para decirle que ella le puede enseñar cómo autosanarse, finalmente, con la insistencia de la señora Eddy, logra verlo, logra hablar con él, explicarle que sus estudios son serios, y le convida la enseñanza para que pueda curarse, William W. Walter se cura, y entonces empiezan juntos a seguir con estos estudios, y de aquí nace el método W. Walter, también conocido como escatología, que significa estudio de lo último, o el último estudio. Escatología también está un poquito relacionado con asuntos que tienen que ver con la muerte y todo eso, justamente por el significado de la palabra, que significa estudio de lo último, pero en cuestión de la escatología seria del método Walter, se refiere al razonamiento deductivo, a un diagnóstico metafísico que él hace, perfectamente con un sustento muy serio, e inclusive ahora esta escatología se da como materia en muchísimas universidades, en ciertas carreras. De ahí, el doctor Juan del Río Cuidobro y la doctora Raquel Holder del Río estudian escatología en método Walter, y vienen a sistematizar el estudio creando libros de texto, y haciendo un sistema mucho más práctico, ya que escatología está un poquito difícil de entender, tiene unos conceptos un poquito rebuscados, entonces Juan del Río Cuidobro y Raquel Holder del Río actualmente fundadores de la disciplina llamada aplicación mental, Juan del Río falleció ya,